Palabras, como decirle, de verdad, quisiera decirle en su cara lo que me está pasando. ¿Tú te enamoraste de él? La verdad es, yo he creído en todo lo que me había dicho. ¿Pero qué te decía? ¿Qué cosa hizo que te enamoraras de él? Me decía que era una chica espectacular, una chica linda. ¿Te iba a visitar hasta allá? Sí, me iba a visitar, no sabes, me llamaba casi todos los días por teléfono. ¿Y cuando se conocieron, cómo se conocieron? ¿Cuál fue específicamente? Yo estaba en un programa de canal y yendo con un artista y yo estaba sentada ahí atrás y esperando que cae el artista para de una vez irme con él. Entonces, él pasaba y se me acercó porque yo justo lo miré para ver quién era y él me miró, se acercó, donde estaba sentada, se agachó, me dio un beso a la mitad de los labios. ¿Así de frente? De frente. Eso fue cierto y eso todo el Perú tiene que saberlo. ¿Qué más? Él fue bien mandado y a mí me pareció, no me pareció muy normal. Y me dijo, mírame, yo soy Javier Arboleda. Y yo le dije, ay, pero en persona te ves diferente. Pero mírame, ¿no ves que yo soy encantador? Bueno, esa era su palabra. ¿Ah, sí? Ah, o sea que eso de, tócame que soy realidad pasó a la historia. Ahora es, mírame que soy encantado. Sí, la nueva frase, la nueva frase que se va a poner de moda. O sea que Javier Arboleda es, mírame que soy encantador. ¿A quién te dijo? Sí, de verdad, me dijo así. Me dijo así y quiero que él también sepa, tú me dijiste así, mírame que soy encantador. Pero tú, ¿por qué te creíste ese cuento? No, yo me había reído al comienzo, pero las veces que salíamos, él me decía siempre la misma palabra y se reía. O sea, mírame que soy encantador. Yo me reía, yo ya, y mírame, y yo decía, sí, eres un encantador, eres encantador, así que sí. ¿Y cómo era la relación? ¿A dónde iban? Íbamos a comer, ¿no? Como cualquier persona que se conoce, estaban saliendo a comer, iban a mi salón. Le encantaba todo el tema de mi salón, toda la decoración, todo le gustaba. Es más, decía que quería hacer unos planes a futuro de unos negocios conmigo. Estaba muy interesante el tema de mi salón y bueno, siempre lo comparaba con lo que Anelía antes había hecho algo parecido, ¿no? ¿Y ahí qué? ¿Se convirtió en tu asesor? No, no exactamente. ¿Invirtieron juntos? No, 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 no he invertido en nada, pero lo que él sí siempre estaba pendiente de mis cosas. Es más, cuando esas fotos que salen donde yo estoy en un restaurante, él me llevó y comió bastante, eso sí, y de verdad. Y que no me digas que no pagó la cuenta. Sí, sí, bueno, sí, claro. Pero lo que sí te puedo decir que cuando fuimos a ese restaurante, él pidió un trago llamado Mojito Cubano. Y yo tengo las pruebas porque yo me quedé con el recibo, así que tengo como decir que es cierto. Mojito Cubano, yo no sabía qué cosa era ese trago, realmente uno toma esos tipos de trago. Y era bien fuerte y lo pidió todavía bien cargado. Y después de Mojito, yo dije, no quiero tomar eso y pidió una cerveza. Por eso salió en las imágenes. ¿Y qué te dicen tus clientas? ¿Lo han visto ahí en tu salón, en tu peluquería? ¿Te han dicho algo, te han comentado algo? Mis clientas, de verdad, el que menos se ha preguntado. Y en la calle, ¿sabes qué me dicen? Ay, Arboleda, dice que no te conoce y cosas así horribles. Yo estoy bien indignada, mortificada. Pero hoy día tú has aparecido en una presentación donde está el director Richard Torres. Sí. Y has estado ahí y la prensa te ha abordado. Yo te voy a explicar un poco. Yo con Richard Torres trabajo tres años con él. Yo soy su... Su maquilladora. Su maquilladora, su estilista principal, actúa todo el estado. Pero tú tuviste ahí una especie de roche, porque estaba la mía de Javier Arboleda en esta conferencia. Gis, Gis, la cantante con la que una vez también nosotros los ampayamos. A ellos dos, ¿no? Cuando todavía Annalie estaba con vida. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó hoy? La verdad es que yo estaba parada ahí, de verdad. Y de un momento a otro ella apareció. Apareció. Y se puso a mi costado a tomarse fotos. Y yo lo primero que dije, yo con ella no me voy a tomar fotos. Así que no voy a estar acá, no voy a tomar fotos. Adiós a todos. Así le dije, o sea, no voy a tomar fotos, por favor. Porque no quería escándalos, no quería problemas. Yo por eso dije, ya no me voy a tomar fotos, por favor, gracias. Y ella agarró y de frente me insultó delante de todo. ¿Qué te dijo? Me dijo que era una tramposa. ¿Cómo se llama? ¿Por qué me había metido con Arboleda? Me dijo también, cómo se llama, que yo todo lo había armado. Y yo, o sea, ¿qué me interesa realmente? En verdad, Arboleda no me interesa, no sé por qué dice esas cosas. Y también dijo, cómo se llama, de que es su amigo y que siempre lo va a defender. Y yo le dije, de repente, como eres tú su mujer y estás al tanto de él, y por eso vienes acá a defenderte, ¿no? O sea, defenderlo él, perdón. Y ella agarró y me dijo, no, pero si no va a quedar, yo me voy a encargar, de encargar de que se sepa la verdad. Yo me voy a encargar de que, cómo se llama, te destruyan. O sea, y cosas horribles. Me dijo también una historia horrible que no lo puedo decir por televisión. O sea, ¿se pelearon por ese hombre, el que dice que es, yo soy Javier Arboleda? ¿Y cómo más? ¿Cómo es? Yo soy Javier Arboleda. No, mírame que... Mírame que soy encantador. Sí, mírame. Por ese hombre encantador se estaban ustedes dos peleando. No, no. Que tan encantador puede ser. La verdad, yo no me estaba prendiendo con él. Ella se estaba peleando por él. Es que seguramente... Porque, ¿sabe por qué? Es que seguramente esta chica Gis también, él le ha dicho, mírame que soy encantador. Y ella se lo ha creído. No, pero Magali, te quiero decir algo. Pero ella lo está defendiendo, él. O sea, yo no. Pero ¿cuánto tiempo saliste tú con Javier Arboleda? Un lapso de casi tres meses. ¿Y en ese tiempo te dijo algo sobre Annalí? ¿Te dijo que ya él se había recuperado de ese duelo? ¿Que ya la había olvidado? Sí, que se estaba recuperando y que no. Que ya, pues, lo que tú dijiste, ya se estaba tratando de rehacer su vida. Quiere hacer otras cosas y pasar ese momento diferente. Oye, sí, pero parece que no le importaste mucho porque salió a despreciarte con una facilidad. No, la verdad yo no soy esa señorita. Yo soy una empresaria. Yo tengo mi negocio. Tengo 25 años. Y la verdad que no es nada. Lo que él ha dicho es mentira. Es totalmente mentira. Yo estoy bien indignada, de verdad. Magali, ponte mi lugar. Soy mujer. Que meterte de esa manera no es justo. Porque yo lo conozco tanto. Que hemos compartido todas estas cosas juntos, Arboleda. ¿Cómo es posible que meterte así? Después de todo lo que hemos compartido, hemos tratado bien, tú me has tratado bien. No entiendo por qué, ¿no? ¿Qué cosas han compartido? Cuéntame, yo soy un poco curiosa. Bueno, por teléfono, Calcela era bonita, como siempre. Hemos salido juntos a comer. Este, ¿para qué? Es muy atento, de verdad. ¿Qué pagaba? Cada vez que salía. Él pagaba la cuenta. ¿Todas las cuentas, sí? Sí, pero la última vez que le dije, bueno, que quedó en ir, a verme, le dijo que le mandara la movilidad porque se había quedado sin efectivo. ¿Que se había quedado sin qué? Efectivo. Ah, sin efectivo. Y después me lo devolvió, claro. Pero lo que sí te puedo decir, Magali, que era muy atento, que me decía, qué ricas son tus uñas. Así me decía. Porque yo hago estos diseños, Magali, y yo gané el primer puesto a nivel nacional. Ya, pero que ya él lo tenías impresionado, según tú. Sí, las uñas y eso, ¿no? Pero la verdad, este... Pero no te a nadie te dijo que no hay que creer las primeras palabras bonitas que un hombre te dice. Pero, Magali, tú no sabes cómo él habla. Si te hablaría a ti, yo no sé qué pensarías. Ay, discúlpame. No soy ciega. Pero yo soy una persona, como te digo, soltera, no tengo compromiso. Ok, perfecto. Bueno, ya te hemos conocido porque realmente te decíamos la desconocida señorita que acompañaba a Javier Arboleda y ahora sabemos de quién se trata. En Javier Arboleda Norte soy bien conocida por mi trabajo y mi talento. Muy bien, muy bien. Él también es conocido en el Coro Norte ahora por ser encantador. Sí. No, en todo el Perú ahora por ser Javier Arboleda, mírame que soy encantada. Sí, así sube su palabra. Me encanta. Pero, Magali, yo lo que quiero... Yo lo que quiero... No, Magali, es lo otro. Con la señora, de verdad, es... ¿Con cuál señora? Con la que la... Ah, Gis, la mía de Javier. Lo que yo quise decirle a la cámara esa señora, que la próxima no te metas conmigo, porque yo no tengo nada en contra de ti, ni te conozco, ni te quiero tampoco conocer ni tratar. Lo único que yo pido es que no se me acerque en cualquier lado que vaya y no me esté amenazando porque cualquiera pensaría que ella tuvo algo con él en el tiempo de Annali. Y eso es lo que yo entiendo y lo que todos ellos en la presa han entendido. Muy bien. Miriam Pauker, la amiga de... Sumico, me dicen todo. Sumico, perdón. Sumico Pauka. La amiga de Javier Arboleda, ya sabemos su real identidad y él nos ha contado que tenía un romance de tres meses con Javier Arboleda, aunque él la haya negado públicamente. En todo esto, lo único que hemos sacado en claro es que Javier Arboleda tiene una frase que nos ha impresionado bastante, muchísimo más que cualquiera otra que haya dicho, mírame que soy encantador.